Gonzalo Pérez Pérez, artista del mes en el Museo de Arte de Tlaxcala, mencionó que en la fotografía encontró una forma de lenguaje, de poder expresar sus ideas, visión y concepto de la vida. En principio es un lenguaje mío, una cosa que yo quiero decir, y después se viene la retroalimentación, cuando el espectador efectivamente siente lo que tú estuviste diciendo y ya se establece esta relación. Ese diálogo se da con el tiempo. Tiempo que ha transcurrido en calles, actividades, manifestaciones artísticas, caminos, nuevas experiencias, diversos ámbitos, etapas de la vida personal y profesional reflejadas a través de la lente, del fotoperiodismo, de la fotografía de autor en 25 años. Es decir, en el asunto de la fotografía documental o fotoperiodismo, es estar lo suficientemente cerca en el momento preciso y accionar la cámara con olfato para todo esto, y en la fotografía de autor construir la imagen, el discurso, la idea que uno quiere transmitir. Ese sería como que en dos partes, que tiene que ver mucho con esta exposición que hoy, con esta pieza que hoy estamos mostrando aquí en el MAD. Imagen que forma parte de la serie Las cosas que son, tomada durante su estancia en Francia. Miradas no tan conocidas en Tlaxcala y que a partir del 30 de enero puede conocer en el Museo de Arte de Tlaxcala. Edith López, Ahora Noticias.